Estamos solos En este espacio tan neutral Donde nadie hace nada Estamos solos En este espacio artificial Perdido en la nada No sé si estamos vivos ¿Por qué no hacemos ruido? Tal vez tú estés tranquilo Y yo estoy tan aburrido Nadie quiere hablar Nadie quiere pensar Nadie quiere soñar Y yo tan solo quiero perderme Y ya no, ya no quiero ahogarme Y yo tan solo quiero perderme Y ya no, ya no quiero ahogarme Ahogarme En este mundo tan neutral Estamos solos Ahogándonos Ahogándonos Ya ves Y nadie hace nada Míranos Tú y yo Consumiéndonos Perdidos en la nada No sé No sé Si estamos vivos ¿Por qué no hacemos ruido? Tal vez tú Estés tranquilo Y yo estoy Tan aburrido Nadie quiere hablar Nadie quiere pensar Nadie quiere soñar Y yo tan solo quiero perderme Y ya no, ya no quiero ahogarme Y yo tan solo quiero perderme Y ya no, ya no quiero ahogarme En este mundo tan neutral En este mundo artificial En este mundo tan dramático En este mundo tan patético En este mundo tan neutral En este mundo artificial En este mundo tan dramático En este mundo tan patético En este miro, también está.